El proyecto El proyecto comenzó ya hace más de un año con Antel, la Biblioteca Nacional y una ONG internacional, Beyon Access. La idea fue crear bibliotecas piloto en todo el país para lo cual Antel pondría el equipamiento técnico y el asesoramiento técnico y la Biblioteca Nacional, el acervo de libros y también el asesoramiento técnico en bibliotecología. Bueno, Antel provee tecnología, ¿verdad? Provee computadoras recondicionadas por Antel Integra, provee conectividad, acceso gratuito a Internet por dos años a las bibliotecas y provee capacitación. Justamente hoy empieza toda una semana de cursos presenciales, de distintos temas que son de interés para gestionar los infocentros comunitarios que se están instalando en bibliotecas. Es importantísimo que la Biblioteca Nacional estén coordinadas con las bibliotecas comunitarias y municipales, pero que también la participación de Antel es sustantiva en la medida de que acerca la posibilidad de tener acceso al conocimiento que brindan los libros o los acervos existentes en la biblioteca en todas partes del Uruguay. Y esto es un curso de capacitación para siete bibliotecas que fueron seleccionadas y que va a ser de gran importancia porque va a dejar la posibilidad del conocimiento en la Biblioteca Nacional para una mejor red y va a dejar las necesidades que tengan esas bibliotecas de seguir avanzando. Esperemos que, como muy bien lo decía Carlos Liscano, no es un proyecto que se agote en una semana de trabajo, sino que se siga trabajando y siempre coordinando con Antel porque la comunicación en un país como el nuestro, que gracias a la disponibilidad que tenemos de acercar a los hogares la conectividad, es importante que se siga realizando en los centros de estudio y también en todos los espacios públicos en que se pueda. Para nosotros las bibliotecas se vuelven ejes de sostenibilidad. Antel lleva realizando este proyecto de espacios de inclusión digital a través de los años y se ha visto que los resultados o que la vida de estos centros no ha sido como ellos esperaban. Y las bibliotecas, ya que son espacios donde hay personal, donde hay recursos asignados por parte de la municipalidad, le provee la oportunidad a estos centros de inclusión de sostenibilidad, de durar, de tener un personal que los va a estar manejando, donde ya los recursos están para esas posiciones. Y nos pareció muy interesante ver cómo Antel podía apoyar esos recursos y las bibliotecas como tal podían alocar el espacio y su personal para hacer de estos centros de inclusión digital algo más sostenible y que dura a través de los años. Bueno, este es un proyecto para mí muy importante que tiene que ver con el haber hecho una alianza estratégica entre las bibliotecas municipales, la Biblioteca Nacional, Antel, y en este caso Beyond Access, que es esa ONG, que fue el nexo que permitió que articuláramos todos los demás y que sumáramos para un trabajo conjunto con el logro de esto. Es decir, el que hoy comience en los cursos es como la frutilla de la torta, porque esto es un proyecto que ha llevado mucho tiempo. Esto no fue sencillo desde el comienzo. Hubo que hacer muchas reuniones, conversar mucho. Y bueno, yo creo que esto es como un primer paso que estamos dando, que esto va a tener que seguir funcionando en forma de coordinado y con alianzas con algunos agentes, como es el caso de AGESIC, que yo estuve conversando en la presentación. Es el caso de los centros MEC y otras, el plan CEIBAL, y otras instituciones que vinculan las tecnologías al acceso a la información. Bueno, las bibliotecas son acceso a la información. Hasta ahora en el soporte tradicional, un libro. Pero a partir de las nuevas tecnologías tiene que haber otra forma de acceso. Y para tener otra forma de acceso se requieren equipamientos, conectividad, personal capacitado, etcétera, etcétera.